Palabras de mujer Muy quedo, tan quedo como nunca Las quiero repetir para que tú Igual que ayer las digas Soy yo santo, palabras de mujer Aunque no quieras tú ni quiera yo Lo quiere Dios Hasta la eternidad te seguirá mi amor Como una sombra iré Perfumaré tu inspiración Y junto a ti estaré también en el dolor Aunque no quieras tú ni quiera yo Lo quiere Dios Hasta la eternidad te seguirá mi amor Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú ni quiera yo Lo quiere Dios Lo quiere Dios Hasta la eternidad te seguirá mi amor Como una sombra iré Perfumaré tu inspiración Y junto a ti estaré también en el dolor Y junto a ti estaré también en el dolor Hasta en tus besos Hasta en tus besos me hallarás Hasta en el agua y en el sol Aunque no quieras tú Aunque no quiera yo Aunque no quiera yo Aunque no quiera yo Aunque no quiera yo Con aquella Que la sombra iré Por el arco Como una sombra iré Pero sino que no quiera tu